Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Roman Belu B2 Y bueno, esta vez no va a ser un tutorial ni nada que tenga que ver con el FIFA Bueno, tener sí que tiene que ver, ¿no? Porque es el especial 90.000 suscriptores Y quería daros las gracias con este vídeo, ¿vale? Ambientado un poquito con todo lo que he vivido durante estos, bueno, pues dos años y poquito Y nada, chavales, espero que os guste, ¿vale? Yo lo hago con todo el cariño del mundo porque es parte de mi vida esto, ¿vale? Parte de mi vida sois vosotros, todos los que me seguís a diario y demás Y bueno, pues esto es para vosotros y nada más, espero que os guste Chao, chao, chao Apreciada bien, ¿vale? Pone especial 25.000 Bueno tío, pues ya has conocido a tu ídolo, al gran Remembre Bueno ¿Cómo te sientes? Es que los colchoneros siempre se llaman el corazón Vale, vais a tener un récord de FIFA contra el Weber 1977, ¿vale? Buenas, feo legítimo, mando un saludito para mi colega Rem ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué pasa? Pensate algo Abuelito, soy tu nieto ¡A mí no me grabes, ¿eh? ¡A mí no me grabes! ¿Cómo se hace el tiro de los colchon, Torli? Cuéntanos Mira, hay que retar la seta ¿Cómo se hace el tiro de escorpión? ¿Qué pasa, Nacho? Pregúntale a Rimer Dale like, dale like Dale like Dale like Dale like ¿Sí? ¿Hola? ¿Has salido de la foto? No, gestión de forma en la frente ¡Porque! ¡Miren esto! ¡Miren esto, Minecraft! ¡Miren este! ¡Miren la patrocina! ¡Talpeco! ¡Has asirido, coño, no me traje la vida, joder! Vamos, voy a subir tus fotos con la panza al aire, ¿eh? Con las abdominales que he dejado He avisado Suscribiros no me he ganado ¡Qué cabronazo, hermano! ¡Es un gusano! ¡Oh, oh, oh, oh! Se lo ha dicho, ¿eh? Para calentar pollos... ¡No, me iba a ir a su favor! Sí, sí, me salta Un saludo para todos los servidores de Remember ¡Oh, qué bonito, sí! ¡Sí! 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 ¡No te quiero! Si te quieres ¡Suca! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil